Un convenio que lo que pretende con el Intendente y que lo vamos a hacer con todos los municipios es establecer un sistema con mayor presencia institucional, tanto del gobierno de la provincia como de los municipios, para garantizar que la garrafa llegue a la gente, que es todo un desafío. No solo de nosotros, como grandes responsables primero. También les pedimos a ustedes y al pueblo que cuando vea situaciones irregulares las denuncie. Así que diría que lo más importante es anunciar la firma de este convenio y poner en marcha ya un esquema con la presencia territorial del municipio en los CPB. Se está hablando con las estaciones de servicios que tienen realmente una gran predisposición también. Así que posiblemente sumemos a otros actores para que ayuden a que la garrafa social llegue a la gente, a las familias que menos tienen. Lo que yo he dicho es que antes había un sistema que escondió el beneficio. Nunca ha habido una institucionalización de esta manera para llegarle a la gente. Se lo metió debajo de la alfombra. ¿Para qué? Para que algunos hagan negocios. Que es lo que denunciaron un par de diputados nuestros el año pasado que han tenido, han sido hasta perseguidos, han sido demandados ellos, han sido tratados de cualquier cosa, pero ellos pusieron en debate la cuestión de la manipulación y del sistema de corrupción que había detrás de la garrafa. Digo, lo que dije es que hoy, justamente hoy, detuvimos dos camiones en Pampa Blanca con garrafas truchas y que el que apareció a defender como abogado defensor es el anterior director de los derechos del usuario y consumidor.